Muchas gracias, doctor. Doctor Fisipone, secretario de Salud Mental del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Doctor Arbach, director del Hospital Santa María. Doctor Babusi, vice-director del mismo mosococomio. Estimado y colega intendente, Gusi Ceballos, Roxana, presidente de la Comuna de Charbonier. A los integrantes del equipo de Salud Mental que ya nos vienen acompañando, muchas gracias por estar hoy aquí. Para nosotros es muy importante esta ceremonia porque ponemos en marcha los consultorios de salud mental que vienen a solucionar un viejo problema que tenemos en nuestra localidad. En primer lugar, en nuestras localidades en realidad, porque esta es una cuestión regional. Todos aquellos pacientes que en la antigüedad debían trasladarse al Hospital Santa María para ser tratados, hoy van a poder ser tratados directamente aquí en la localidad de la Cumbre. Y por otra parte, toda la problemática de salud mental que podemos tener en nuestra región, seguramente vamos a contar con ustedes para que nos den una mano. Yo agradezco mucho la presencia del doctor Fisipone porque en definitiva, él como máxima autoridad del área de salud mental, es quien de alguna manera certifica y pone en funcionamiento estos consultorios que hoy inauguramos. En definitiva, la provincia y los municipios trabajando mancomunadamente, creo que empezamos a solucionar algunos de los problemas de nuestras localidades. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Fisipone. Muchísimas gracias por acompañarnos y apoyarnos en este emprendimiento que es tan importante para nuestras localidades. Y ahora sí le paso la palabra. Buenos días a todos, gracias por la invitación, gracias por la gestión, por facilitar esta posibilidad al intendente. Saludo a los intendentes de Los Cocos y Charbonier, al personal del CIC, a los médicos profesionales de aquí. Y cuando el doctor Arbach y el doctor Pabuzzi me avisaron que estaba esta posibilidad, obviamente que para nosotros, somos nosotros los agradecidos que se preste esta posibilidad y nada menos que en el CIC, ya que no teníamos el espacio físico, es el espacio ideal, además comunitario, para que funcione un equipo de salud mental, que funcione como un equipo de atención comunitaria. Y en esta ciudad de la Cumbre, que para mí es una de las ciudades más lindas de la provincia, de todo este corredor de Punilla. Y esto se enmarca en cuestiones y principios que tienen que ver con la Ley de Salud Mental Nacional y fundamentalmente nos interesa por la Ley de Salud Mental Provincial, la 9848, que establece todos los principios de territorialidad, de accesibilidad, de desarrollo de la atención comunitaria en salud mental, de poner al alcance de los habitantes, como esto es un principio básico que dice que las personas tienen que ser atendidas donde viven y trabajan, ¿no es cierto? Y saliendo del esquema de la institucionalización de pacientes, de la internación, esta cuestión que tratamos de ir superando en Córdoba, en el país, en muchas provincias, está bastante avanzado. Córdoba pretendemos transferir el modelo que se desarrolla acá en Punilla, que tiene como base el Hospital Santa María de Punilla, como tercer nivel, el segundo nivel nos constituyen los otros hospitales generales, y el primer nivel estaría dividido en los dispensarios de barrio, los centros de día, los centros de atención comunitaria, que son como, de alguna manera, filtros que nos sirven para que la gente pueda ser atendida y evitar la institucionalización, que es la internación en los casos más graves. Es decir, los principios de accesibilidad que pone la atención primaria en salud mental para los habitantes, los principios de equidad, de ser atendidos localmente. Bueno, doctor, ¿nos puede comentar la funcionalidad de este lugar y a nivel informativo para la gente local o regional? Porque acá se van a atender casos, no solamente para la gente de el Hospital Santa María, sino también que se va a sumar aún a nivel regional. Y la pregunta es, informativamente, ¿cuándo se va a atender, qué horarios, qué días y en qué caso? Porque me imagino que se va a aumentar mucho más el trabajo. Sí, no es que empecemos a atender mañana. Nosotros estamos atendiendo a la gente del hospital desde el mes de julio. Está atendiendo en distintos lugares porque no teníamos un espacio físico. En un momento determinado, el doctor Babusi se dio un ala de la clínica, sin costo alguno, y se atendió de allá hasta que el intendente Ovela nos ofreció este lugar que nos pareció fabuloso. Acá estamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 13. Está todo el equipo de atención comunitaria en salud mental y tenemos un teléfono de emergencia. Doctor, disculpame, ¿cómo se compone el equipo de salud mental local? Bien, perfecto. El equipo de salud mental tiene una doctora con muchísima experiencia, que es en nuestro hospital, la doctora Patricia Cura. Una licenciada en psicología, que es María Celeste, mi hija, que es especialista en psicodiagnóstico. Una psicopedagoga, que es la licenciada Gai, que ya lleva años trabajando acá. Una psicopedagoga, tiene gente de acción social, que es para los casos en que requiere una atención social por problemas familiares o problemas de otro índole. Tenemos el señor Pajé, que está en el área administrativa, y una fisioterapeuta que está en el área de estimulación o reincorporación neuromotora. Todas esas personas estarían todos los días receptando los casos graves de salud mental, que hay que continuar el tratamiento porque han estado internados en Santa María. Pero también receptan casos locales, como puede ser la drogadependencia, agresiones, está el consejo de la mujer, que está la esposa del contador Ovelar, que también nos lo puede derivar. Y, fundamentalmente, detectar también los chicos con trastornos conductuales en la escuela, que los padres no saben qué hacer. Y lo de la drogadependencia, por supuesto, que los fines de semana es bastante problemático. Bien. Bueno, doctor, ha sido bastante informativo. Creo que la gente que necesite estos servicios va a venir acá o en una primera instancia del hospital. La verdad que no sé cómo se lo tratan. Está el hospital, está con guardia permanente las 24 horas del día. Y acá, de lunes a viernes, de 7 a 13. A cualquiera de los dos lados pueden concurrir. Bien. ¿Los servicios de salud mental son en forma gratuita para un tratamiento o para una atención de primera instancia? Los servicios de salud mental son en forma gratuita porque es parte del hospital, con la salvedad de que los medicamentos también se los podemos dar nosotros. Porque los medicamentos de salud mental son bastante caros. Doctor, lo estaremos visitando poco más adelante. Nos interesa tener continuidad con usted, sobre todo, algunos temas puntuales de lo que lleva a la psiquiatría. Nos interesa mucho el tema suicidio, drogadicción y temas tanto preocupantes para una sociedad local. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la parte informática es la parte más importante del abordaje psiquiátrico. Los medios de comunicación son los mejores ayudantes nuestros porque llegan a todos los hogares. Entonces hay padres que por ahí no toman conciencia, lo ven, o hijos, y que por desconocimiento no actúan. Y sería interesante hacer lo que vos me estás diciendo. Gracias. Gracias.